Yo soy tu amigo fiel Así de esa manera el medicopediatra Fabián Huerta recibió a sus pacientes en el Centro de Salud Urbano, ubicado en el primer cuadro de la ciudad. ¿Soy el pasador de hoy? ¿Soy? ¿Qué? Estoy sorry. El especialista en atención de niños y niñas dijo que la decisión de acudir durante estos días caracterizado de personajes de películas infantiles e incluso de superhéroe es porque considera que los niños al verlo vestido de esa manera influye en mejorar su estado emocional, lo que se ve reflejado en su estado físico. Para mí lo que es simplemente el ser niño, para mí es una alegría y pues el transmitir lo que es una sonrisa, pues alegría a los niños y más cuando vienen a algo enfermo, algo. Este, y el que nosotros, bueno, yo en lo personal como médico, que yo me caracterice así y le brinde una sonrisa al niño, pues eso les motiva mucho más. Este, e incluso pues si se sienten un poco más, este, aliviados, ya un poco menos deprimidos, entonces pues por eso me gusta mucho este. Los niños que acudieron a la consulta dijeron que es emocionante ser atendidos por un médico que está caracterizado por uno de sus personajes favoritos, como es Woody, de la película Toy Story. ¿Ya te aliviaste? Pues un poquito. Sí. ¿Y te gusta que esté el doctor así vestido? Sí. ¿Por qué? Porque también salen unos marcianos. En el caso de Daniel Torres, quien acudió a consulta médica, manifestó que iba temeroso con el doctor, pero su sorpresa fue enorme al ver que iba a ser atendido por el peculiar pediatra llamado por este día, Woody. Una buena sorpresa porque vi a este personaje y pues me gusta también a mí. ¿Lo admiras? Más o menos. ¿Te hace sentir bien o mal? Bien. ¿Te sientes más aliviado o más enfermo? Más aliviado. ¿Qué les dirías a los niños? ¿Que vengan a la consulta con el doctor Woody? Sí. Ok. Para que se sienten mejor y no tengan más miedo como siempre. Sí, estaba desesperado de que miró el personaje y dice, ay, el doctor, yo quiero pasar con él, dice, yo quiero que me consulte. La verdad vienen muchas veces con miedo a que los inyecten o temor a que los revisen, pero ya cuando ven al doctor con ese, pues, vestidos así, se emocionan o les da mucha más confianza. Mi hijo estaba desesperado por pasar y la verdad es muy buen detalle que los doctores tengan ese detalle con los niños ahora por el día del niño. El entusiasmo de los niños se hizo presente cuando, además de Woody, entró al consultorio de la botarga llamada Segurina, lo que emocionó a los pequeños pacientes, quienes esperaban con ansias entrar al doctor. Unos definitivamente invadieron el consultorio y permanecieron impactados por la presencia de Woody y Segurina. Los pacientes no desaprovecharon la oportunidad después de su consulta para tomarse la foto del recuerdo con su personaje favorito de la película Toy Story. El pediatra se ganó la confianza y admiración de los pequeños pacientes y anunció que el día 30 de abril tendrá una sorpresa mayor. Con imágenes edición de Ana Valdés, reporto para las noticias TVP, Verónica Redondo. Gracias por ver el video.